...un adiense muerta a golpes, si más no me equivoco, en Ciudad de Juárez, ¿cómo va este caso? Bueno, pues de la misma manera estamos trabajando con la familia, la familia nos está dando algunos datos en relación al entorno de ella. Estamos ahorita procesando todavía parte de la escena, estamos buscando más evidencias y de igual manera pues tenemos que esperar lamentablemente, es decir, las primeras horas son las básicas, las fundamentales para nosotros para poder resolver este tipo de casos y es cuando menos podemos todavía nosotros aportar información precisamente porque no se ha consolidado. ¿Ella tenía tiempo viviendo aquí en México? ¿Estaba de paseo? No, lo que tenemos nosotros de información es que ella estaba de paso en Juárez, es parte de lo que estamos nosotros investigando. La presencia de ella aquí en Juárez era ocasional, no tenía arraigo aquí en el estado ni en la ciudad, entonces estamos investigando cuál era el motivo de su presencia porque la misma familia no sabe a quién o a quién se iba a visitar.